hola cómo estáis chicas pues aquí estoy que voy a renovar la cocina mira lo primero todo lo he quitado todo de encima y vamos a empezar a pintarla voy a empezar a pintarla con imprimación primero le vamos a dar dos capas de imprimación ya sabéis que la imprimación mira estos rollitos son como de terciopelo que no dejan pelos ni nada todo esto lo he comprado en Leroy Merlin son unos rollitos que son estupendos y después ya le daremos la pintura acrílica mira de momento aquí mi marido pues está dándole la primera capa de imprimación se le da la primera luego la segunda y luego se le da un poco con la lija para suavizar que se quede todo muy lísico aquí tenemos a Javier lijando y ahora empezamos con el esmalte sintético color blanco ibiza le estoy dando entonces pues aquí le damos está dándole Javier solamente le estoy dando por las partes de adelante por dentro no le estoy dando a nada ahí le vamos dando también en los cajones hay unos dos cajones que se nos ha resistido de quitarle pero al final hemos podido conseguir quitarle los los agarradores no no podíamos conseguir quitárselo bueno pues aquí damos ya la última capa de acrílico aquí ya le estamos poniendo los agarradores ya las tenemos secas y ya hemos pintado también el techo que también tenía falta también tenía muchísima falta de pintar y compré en Ikea dos tablitas que las vamos a partir por la mitad porque se me ha ocurrido ponerle unas lejas a mi cocina ya que tenía mucha anchura donde está la chimenea la 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 campana de cocinar ahí poniendo el otro agarrador bueno total que quitando lo último poniendo los últimos detalles ponemos la estantería también poniendo los los agarradores y poniendo pues lo último de los últimos detalles aquí como veis me está colocando unas luces de led del fregador al último armario que tengo aquí estamos poniendo la fenefa como veis el vídeo va un poquito rápido porque si no sería muy largo yo aburriría y aquí vamos cortándole lo de la luz esta tira os tengo que decir que esto lo he comprado en Leroy Merlin tuve suerte porque fui una tarde y yo lo vi por online y estaban a 19-18 los 5 metros de tiras de estas de estilo azulejo entonces fui un día por la pintura que me faltaba y de casualidad nos asomemos donde estaba el papel y habían puesto unos tres rollos de esto de oferta cinco euros cada uno vamos ni me lo pensé ni me lo pensé compremos los tres rollos y vamos esto fue único porque estaba 19 y pico a otros modelos que había pero de estos como quedaban tres y estaban sin el plástico ni nada pues se ve que lo pusieron o no sé si es que les faltarían metros no sé la cuestión que a mí me ha venido bien lo iba a encargar por por amazon y aquí pues estamos quitando las llaves de la luz primero hemos limpiado con con vinagre de limpieza el azulejo para que pegue mejor y aquí con un scooter vamos con mucho cuidado cortando para que nos salga parejo y ya empezamos a medir nuestra altura va a ser de 12 a partir de la de la fenefa que tengo y ya le a partir de eso señalamos con un lápiz y entre yo y mi marido pues lo sujetamos para que mida más o menos no nos torzamos y más o menos esté igual de derecho ya os digo los rollos llevaban cinco metros cada rollo pues aquí ya empezamos a a pegar en la otra pared ayudándonos de la señal que ha hecho con el lápiz yo ahí sujetando y al mismo tiempo grabando pues ya le vamos quitando el papel y vamos con la ayuda de un trapito para para ir empujándole y que se nos vaya pegando bien si tenéis si queréis tapar vuestra fenefa porque ya nos gusta tenéis infinidad de fenefa ya no en el hoy merlin sino en aries pre en amazon mi hermana una de mi hermana se ha pedido una que es preciosa el doble que está es también preciosa y así se queda la cocina como veis he puesto un poquillo de como que estamos en el otoño unas calabacitas hay las luces de led me he puesto también más luz en la cocina la parte de arriba también me he puesto más luz ahí todo se ha quedado estupendo estoy súper contenta de cómo se me ha quedado la cocina súper contenta vamos porque es que me encanta esta fenefa y luego lo blanco esto más hermoso se ve más grande ilumina mucho mi cocina no tenía casi luz y estas calabacitas son de verdad estas chiquititas y nada como veis he puesto unas cuanticas cosas así como el que quiere la cosa de prisa y corriendo aquí un jarrón cico que hice con el collar en fin como veis así se me ha quedado la cocina espero que que os haya dado ideas que os gusten y animaros que hay que darle cambio a nuestra casa unos cambios que por lo menos parezcan más grandes el blanco ya sabéis que hace ilumina más se ve todo más amplio y oye porque no darle una oportunidad a nuestra cocina y y darle un cambio pues ya veis yo estoy súper contenta bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo pues ya veis yo